Hoy jugaremos un cara a cara con el team siempre sucio Esparta, Fran, Raptor y Alexi Habrán explosiones por todos lados Choques extremos y romperemos algunas amistades en el camino Y algunos traseros también de paso Comenta aquí abajo quién crees que será el ganador Ahora sí, dentro vídeo Y bueno chicos, ya estamos aquí los mejores corredores de GTA V Estamos con Raptor Gamer Con Esparta Vale, no te presento a ti, desgraciado ¿Qué? Estamos con Francis Oye, oye Malditos pollitos de colores Cada quien quise con su auto ¡Fran! ¡Cuál vino traigo, desgraciado! ¡Ay, tu miras! ¡Esto está muy complicado! ¡Un otro de borracho! ¡Un otro de borracho! ¡Se los llevó a Jesucristo! ¡Qué pego! ¡Ese es lo primero desde arriba! Esas jugadas son de pros, eh ¡Oye, mira atrás! ¡No, no moches! ¡Está volando! ¡Me mando todo el aire! ¡Qué pedo! ¡Está volando! ¡Está volando! ¡Están volando! ¿Qué les pasa, hombres? ¡Caigó súper bien! ¡No! ¡Aleg ha explotado! ¡Aleg ha explotado frente a mis ojos! Amigo, no puedo tener tan mala suerte apenas comenzar Pero bueno, los últimos serán primeros, dicen por ahí, ¿no? ¡Otras, otras, otras! ¡Uy, ese va a flip! ¡No, tremendo que soy, vale! ¡Y este tipo! ¡Hermelo! ¡Tengo un obstáculo en la red! ¿Cómo que lo agarró? ¡Si no hizo nada! ¿A dónde vas, desgraciado? ¡Oh, qué pedo! ¡Necesito una ambulancia! ¡Qué pedo! ¡Ay, necesito una ambulancia! ¡Tú necesitas una ambulancia! ¡Toma! ¡Toma, necesito una ambulancia! ¡Necesito una ambulancia! ¡Ambulancia! ¡Necesito una ambulancia! ¡Pero desgraciado! Ok, ok, hay bombas Se permiten las bombas No te preocupes, Alexi La venganza de las ambulancias es eterno Esto es la guerra, eh, perros ¡Que me van a hacerte! ¡No, no, no! ¿Qué pasó? ¿What? ¡Me he pinchado en la rueda! ¿Quién fue? ¡Qué pedo! ¡Me he pinchado en la rueda! ¡No, no se salió esa ambulancia! ¡Me cago en tu madre, Fran! ¡Se cayó, hermano! ¡Se cayó! Ok, ok ¡Necesito una ambulancia por si acaso! ¡Alecí, dime! ¡No, no la necesito! ¡Uy, uy, uy, uy! Necesitas una, necesitas tres, hermano Puedes tener tres ambulancias Este barrio está muy peligroso ¡No, no quiero una ambulancia! ¡No, no, no! ¡Ambulancia para la ambulancia! ¡Ambulancia para la ambulancia! ¡Qué pésimas ambulancias! Me imagino que pasaría si tuviese la mamá de Esparta en una de esas y hace chicharrón ¡Eh! Espérate, esta ambulancia se ha perdido la ciudad ¡Hermano! ¡No, no, 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 no! ¡Me cago en tu madre, Esparta! ¡Que me dejes pasar! ¡La madre, ¿quién? ¡Y me tiro a matarte! ¡La tuya! Tú, desde hoy en día odio a todas las ambulancias, hermano Si me parto una pierna voy a llamar a un cura ¡Yo qué sé! ¡No, no, 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 no! ¡Venga aquí! ¡Venga aquí porque escapas de mí! ¡Yo te me escabe un pincho! ¡Me tienes que ir a casa! ¡Ambulancia, ambulancia! ¡Olvida todo lo que dije! ¡Protégeme! ¡No, no, 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 no! ¡Ambulancia, ambulancia! ¡¿Qué pido?! ¿Desde cuándo las ambulancias te hispanan a los heridos? ¡No, no, 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 no! Ok, ok Tengo que herir para poder cobrarte el seguro Ahora soy uno más No me puedes herir Soy tu compañero Nosotros somos amigos Es parte del gremio Es parte del gremio, ese hombre Es parte de la mafia corrupta de las ambulancias ¡Adiós, Bran! Sí, sí, y tú tienes una que está menos, desgraciado ¿Dónde está? ¡Ahí estoy solo! ¡Sí! ¡Ahora soy el camión pincho! ¿Qué? Vale, vale, es parte ¡Alejate de ese camión pincho, hermano! ¡Alejate de ese camión pincho! ¡No! ¡Espera, espérate, 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 espérate! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ah, esa es buena, eh! ¡No cae muy grande! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Soy un huevito! ¡Soy un huevito! ¡Bulealo, bulealo! ¡Que no pase! ¡Deja un huevito en paz! ¡Deja un huevito en paz! ¡Oye, oye! ¡El coche de Raptor está rebugueado, hermano! ¡Para que el Cristo rompamos! ¡Hasta la próxima! ¡Llámenme a una ambulancia, por favor! ¡Ya no hay ambulancia, Diego! Yo traigo algo mejor que una ambulancia, traigo Lo que le va a romper los traseros ¡Se rompió el camión pincho! ¡Corre, corre por el otro lado! ¡No, apuente de esa! ¡Por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda! ¡No, no, no! ¡No pasó, no pasó! ¡Hermano, hermano, déjame en paz! ¡Déjame pasar, déjame pasar! ¡Hermano, ponme en trasero! ¡Me cago en tu madre! ¡Ponese en trasero! ¡Ostras! ¡Tú eres tonto, tú eres tonto! ¡Pone en trasero, hermano! ¡De aquí no pasas, de aquí no pasas! ¡Aquí no pasas! ¡Déjame pasar, desgraciado! ¡No, pero de ver, no pasa, pita! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No! ¡Pero, hijo de tu madre! ¡Me quieres dejar en paz! ¡Eres imbécil, ¿no? ¡Que no te agarreas, no te agarreas! ¡Me hizo zancadilla! ¡Alexis, alejate el coche pincho, Alexis! ¡Aaah, corre! ¡Corre! ¡Corre, la coche pincho! ¡No pasa, qué pedo! ¡Muy buena esa, Esparta! ¡Muy buena! ¡Déjame ser tu copiloto! ¡Déjame ser tu copiloto! ¿Es que mi copiloto? ¡Ah, súbete, hermano, súbete, te llevo, te llevo! ¡Ay, mi tío era trailero, yo le hacía esto! ¡No, no, no, no seas el copiloto, hermano! ¡Estás estafando! ¡Pero que no me puedo montar, hermano, lo siento! ¡Ahora sí que me voy a poder montar! ¡Ah, loco, qué robada, Tito! ¡Así le hicieron también a mi tío, hermano! ¡Así le robaron su mula! ¡Alexi, hermano! ¡Alexi, perdóname la vida, hermano! ¡Perdóname! ¡Maldito mal por saco, tú, maldito Tito! ¡Ostras! ¡Ostras, lo llamaban! ¡Alexis, cuánto mal! ¡WTF! ¡No, no, no! ¡Me pincho, me pincho! ¡Ok, ok! ¡Con esas vamos, eh, perro! ¡Uy, uy, WTF! ¡Me acabo de volver a dar! ¡Qué pedo, tengo un camión negro! ¡Hombre! ¡Es peligroso, es peligroso! ¡A tu coche le gusta bailar breakdance! ¡Ya vi, ya vi! ¡Hombre, ratos, la venganza! ¡Se oí la fría! ¡Oh, la venganza! ¡Está la próxima! ¡Y se murió! ¡Pero pasa, tonto! ¡Pasa, pasa! ¡Oye! ¡Seguridad dial! ¡Así nunca te va a sacar la maldita licencia! ¡Vale, ahora cómo pasamos aquí! ¡Hermano, no necesito la licencia cuando obtengo poder en el trasero! ¡Pero, pero, pasa! ¡Déjame pasar, que estás gordito! ¡Ay, pero, arruncia! ¡Qué rico, hermano, qué rico! ¡Loco, necesitamos una grúa! ¡Vamos a arruncharnos, hermano! ¡Vamos a arruncharnos! ¡No, no, no, no! ¡Arrunchate con quien te estés! ¡No, no, no! ¡Fran, Fran, Fran! ¡Deja de ver el trasero así! ¡Cruza, cruza, que ya vienen todos! ¡Cruza, que ya vienen todos! ¡Que no puedo, que no puedo! ¡Voy pasando, Dios! ¡Voy con un cargamento de pilares! ¡¿Qué es eso?! ¡What the fuck?! ¡What the fuck?! ¡Qué pedo! ¡Nos vemos! ¡Hombre, es falta! ¡No me pueden pegar! Sabía que estabas un poquito pasadito, pero no tanto, hermano. ¡Hermano, yo digo un cargamento de duchas para los siempre sucios! ¡Ah, sí! ¡Dulces, dulces! ¡Ya! ¡What the fuck?! ¡What the fuck?! Vale, vale, no te has muerto, ¿eh? No te has muerto, bueno. ¡Hermano, creo que... ¡Vaya con Dios! ¡Vaya con Dios! ¡A mí, Alexi, Alexi, traigo bajo presupuesto, hermano. ¡Por favor, no! ¡Por favor, no! ¡Traigo bajo presupuesto! ¿A dónde se fue? ¿A dónde? ¿Qué pedo? ¡No me recuerdo! ¿Dónde cayó, loco? ¡Se fue a Narnia! ¡Hombre, es falta! ¡Ven, ven, ven, amigo mío, ven! ¡Hasta la próxima! ¡Sobrevivieron a caída mortal y me van a ser estúpido! ¡Te lo mereces, por tramposo! ¡Era porque no tenía mi colopio! ¡Si no, eso era! Ok, ok, esto no me está gustando. ¡Esto! ¡No, no, 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 no! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡Qué esquivada, hermano! ¡Qué esquivada! ¡Soy Toretto! ¡Tú te agachas y yo te lo peto, desgraciado! ¡Avanza, hermano! ¡Avanza! ¡O te dejamos atrás! ¡¿Tú eres tonto?! ¡Ale, Alexi! ¡Uy, uy, casi! ¡Casi te cae! ¡Casi te cae lo siento, hermano! ¡Se me olvidó que a los chiquitos no tengo que traicionarlos! ¡Vale, vale! ¡Amigo, los chiquitos somos unidos! ¡Tú y yo a por el éxito! ¡No te hagas un ratito que no habla, eh! ¡Tengo miedo! ¡Esparta! ¡Espera! 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 ¡Tú vienes otro! ¡Tú te dejes caer! ¡Venga! 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 ¡Esto está planeando algo, loco! ¡Cambia! ¡Cambia! ¡Está planeando algo! ¡Sí, sí, sí! ¡Corre! ¡Cambia! ¡Avanza! ¡Ponte una última puerta, hermano! ¡Ya cambiamos! Amigos, somos el dúo black Somos los black Nosotros somos la patrulla guarra Si ustedes son la patrulla, nosotros somos los comandantes negros Ok, ok, somos los black commands Ahí vamos, perro No, no, los black tweets, loco, somos besties Somos black pink, como black pink, ¿no? Black pink, se son los coreanos Coreanos, rusos, lo que sea ¿La gay peace? ¿Alguien dijo ¿la gay peace? Ok, que vamos aquí a chorrar, los loco no pueden detenernos Comando guarra, adelante, comando guarra ¡Re, dos, de formación! ¡No, pero, que matramo! ¡Ah! ¡Que backflip, que cuidado! ¡Lupo, sigo vivo! ¡Sigo vivo, sigo vivo! ¡Cata patrulla! ¡Susos increíbles backflips! Se han enfrentado contra el mejor comandante Ahora sí, eh Amigos, es que yo soy el capitulo arruchador Los arruchas bien rico No, 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 yo ya no soy más ruso Ahora sí Mi deber es acabar contigo, loco, lo siento mucho ¿Qué tratas de hacer, hermano? ¿Qué tratas de hacer? Te voy a llevar tu coche sin fallación ¿Qué tratas de hacer, payaso, payaso? ¿Qué tratas de hacer, payaso, qué tratas de hacer? ¿Qué tratas de hacer, payaso, qué tratas de hacer? No, 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 no Me cago en tu madre No, 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 no Eres una rata Y ahora preparen sus nalgas porque tengo un tanque Mira nada más, ¡pumpa! No, es verdad, ahora es tanque contra coches Voy a explotar todos los coches que vea, ¡pumpa! Y los de policía que están cerquita también ¿Ahora qué, tontos? ¿Dónde están? Pacto militar, pacto de cabaqueros No, pacto de nada, viejo ¡Me ha flotado y morí! ¡Me ha flotado y morí! ¡No aguantó tanta severicidad! ¡Wow! Y mira qué pasito de baile y me acabo de marcar Ahora es pasta ¡Alaxi, alaxi! Tú y yo contra mí, hermano Mi pistola contra tu porquería Pero tu pistolita es una caca Esta no sirve ¿No funciona? Ah, no puedes, ah, no puedes darme No puedes darme ¿Qué? ¿Qué? ¿En verdad no puedo darle? ¡Eres un buen dicho! ¡Bájate, bájate, desgraciado! No puede... ¡Me he flotado con su trampa! ¡Me he flotado con su trampa! ¡Ser narizón es... ¡Qué ventajota, hermano! ¡Te tienes con mi narizón! ¡Auntivo, man! ¡Auntivo, man! ¡Auntivo narizón! ¡Sumo, abuelita! ¡Hermano! ¿Qué? Ese no fui yo, ¿eh? ¡Ese no fui yo! ¡Ese fue el fronting! ¡Pumbo guardé! ¡Se había dejado una trampa a la rata! ¡Hice la conmigo a Sparta! ¡Voy pasando! ¡Ah! Paso que voy ardiendo ¡Me voy a reventar tanque de viernes! ¿Les oíste? Ahora, ¿quién será mi siguiente víctima? ¡Uy, cuidado con las traspas! Que hay que tener cuidado, hermano Porque ni un tanque es posible sobrevivir a esas asesinadores gigantes Hicimos una coalición, hermano Hicimos un team ¿Dónde están las ratas? ¡Qué pedo, ratas! ¡El equipo no pago! ¡Vamos a tu trampa! ¡No pago en el ataque! ¡Qué pedo! ¡Puede un tapaso! ¡Puede un tapaso! ¡No pago en el ataque! ¡Ostros! ¡Tiene pumis para nada! ¡Me dejaron un cutazo! ¡Curri, curri! ¡Que estoy sacando humo! ¡Que estoy sacando humo al traser! ¡Pilla el punto! ¡Pilla el punto! ¡No! ¡Raptor! ¡Párenlo! ¡No púenlo! ¡No púenlo! ¡Me explotaron! ¡No! ¡Muchachos! Yo le recuerdo Que la violencia no la respuesta! ¡Ostras! ¡Oh! ¡Oh! Soy buenísimo con el tanque, loco, debería quedarme este como coche principal ¡Ay! No, espera Soy como una tortuga, no puedo darme vuelta ¡Aquí va el convoy presidencial! ¿Qué pedo? ¡Es que hallante el tanque también! ¡Va protegiéndome! ¡Va protegiéndome! ¡Va protegiéndome aquí! Pero Raptor, oigan, ¿te has dado cuenta de que Raptor si va primero no vamos a ganar jamás? ¡Vuele Raptor! ¡Ah! ¡Me reventaron! ¡Me reventaron! ¡Dónde está mi escolta! ¡El coche no funciona de nada! ¡Qué puttería tiene ese tipo, loco! ¡Ese tipo me reventó sobre un tanque! ¡Uy, no, 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 no! ¡Me dispara! ¡Llega rápido! ¡Tengo que llegar rápido a la meta! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Aquí está! ¡Aquí está el pelo! ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Amigo! ¡Es que me reforzó su tanque, loco! ¡No, no, 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 no! ¡Que me partigan los principales! ¡Corre, Lesslie, corre! ¡Ya estás entre una bestia de la milita! ¡Ah! ¡Claro, eh! ¡Tú eres como el general antiguo que no se salió nunca de la milicia! ¡Justo, justo, justo! ¡Barricada! ¡Barricada! ¡Pecho a tierra! ¡Pecho a tierra! ¡Su madre! ¡No, no, 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 no! ¡Un tiro más y estoy muerto! ¡Rápido al punto! ¡No puedo! ¡Llegué! ¡Me caí! ¡Amigo, ahora en serio! ¿Cómo vamos a superar a Francis? ¡Buenísimo con el tanque! ¡Su madre! ¡Sígueme, sígueme, Alexi! ¡Tengo una idea increíble! ¡Raptor! ¡¿Dónde están?! ¡¿Dónde están?! ¡¿Dónde están?! ¡Oh, ya te pilló! ¡Ya te pilló, viejo! ¡¿Dónde estás?! ¡Esto no va a funcionar, Raptor! ¡Esto no funciona, Raptor! ¡Su idea! ¡Esto no funciona, viejo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Esparta! ¡Me escudo algo! ¡Mata a uno, Raptor! ¡Tú sal a la acción! ¡Alexi! ¡Alexi! ¡Tienes que cruzar, hermano! ¡Tienes que cruzar! ¡Tranquilo, Raptor! ¡Tranquilo, Raptor! ¡Tranquilo! ¡No, desgraciado! ¡Sal de aquí! ¡No, no, no, no! ¡Alexii! ¡Amigo, yo no salgo! ¡Yo no salgo! ¡Tengo miedo! ¡Sal de ahí, Alexi! ¡Sal de ahí! ¡No, 13, 14! ¡Sal de ahí! ¡Curre, curre, curre, curre! ¡Ah! ¡No! ¡Se escapaste! ¡Hermano! ¡Me metió turbo, loco! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Cómo voy a agarrar esa curva así? ¡Cómo voy a agarrar esa bonita curva así? ¡Me cago en su madre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Sí, soy el rayo McQueen ahora mismo! ¡Activo al instructor detrás este! ¡No, no, no, no! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Que alguien me ayude! ¡Que alguien me salve! ¡Por favor, policía! ¿Has visto eso? ¿Has visto eso, desgraciado? ¡No puedes imitar a la bestia! ¡Uy! ¿Qué pasó, Esparta? ¡Tengo un Twingo! ¿Tienes un Twingo? A ver, pasa hermano, pasa Pero por el medio no, por el medio no puedes pasar A ver si eres tan chévere con tu Twingo Pues por los costados ¿Qué pedo? ¡Lexy atrás! ¡Lexy! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Lexy, corre! ¡Tengo que limpiar las callas! ¡Oh, su madre! ¡Casi que lo esquiva! ¡Uy, no, no, no! ¿Qué viene furioso? ¡Qué viene furioso! ¡Qué viene furioso! ¡Gracias, gracias hermano! Vale, ahora sí Se murió Hermano, no sé ni cómo los tiro ¡Alexy, podemos unir fuerzas, Alexy! Podemos unir cañones, loco Como en el campamento, hay que untar las espadas Y que la suerte decida quién morirá, por ejemplo Exacto ¡Nadie, nadie, nadie! ¡Uy, uy, uy! ¡Cuidado hermano! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Muévete bien, muévete bien, hermano! Exacto Aquí, aquí, hay uno aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hay uno escondido? Alexy, te lo dejo, Alexy, te lo dejo ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Qué, qué está haciendo? What the fuck? ¡Ah! ¿What? ¿Qué pedo? ¡Escapen! 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 ¡Ayuda! ¡Que se crema! ¡Muy bien, hermano! ¡A por la victoria! ¡Ah! ¡Ah! ¡Largo! ¡Largo! ¡Eso te lo dejo a ti o para mí? ¡Vale para mí! ¡No! ¡No! Ahí está, los mejores amigos, los mejores tanques Tanques unidos jamás serán vencidos Exacto, viejo, exacto Uy, raptor, espera Amigo, tengo problemas, amigo Tengo problemitas Tengo problemitas, hermano Respira hondo, respira hondo, honda Ahí está, ahí está, curry, 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 corre Vale, perfecto, perfecto Nadie puede con nosotros Tengo que pasar a la ambulancia Pase usted, pase ¡Ah! ¡Ah! ¡El karma! ¡El karma! ¡El karma! ¡Me cago en todo, loco! ¡What the fuck! ¡Maldita ambulancia! Ahí está, raptor, cruzamos las helices Ya sabes lo que dicen, los amigos son amigos Son amigos por siempre y para siempre En las buenas y en las malas ¡Ay! 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 ¡Están disparando, la nota! ¡Están disparando! ¡Toma, desgraciado! ¡Ah! ¡La traición! ¡La traición! ¡La traición! ¡Sigue vivo! ¡Sigue vivo! Bueno, no por mucho ¡Tranquilo, raptor! ¡Yo te vengo, hermano! ¡Yo te vengo! ¡Ven, take me! ¡Me subo a la causa! Tú, pero, pero todos los... Pero, pero todos los que van de último Quieren hacer algo que no sea ayudar al maldito de raptor Ostras, 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 que me caigo Amigo, amigo, siempre hay que ir a por el más grande Hay que ser real, hay que ser real Pues no vengan a por mí, que siempre estaba el tercero Y quiero disfrutar mi primer lugar por un momento en la vida ¡Por fin! ¡Me quedo con el primer lugar! ¿Y cuántos puntos quedan? ¡Quedan dos puntos! ¡Vale, vale, vale! ¡Soy un coche rampa! ¡Ja, ja, ja! No, aunque raptor siga siendo un tanque En cuanto lo esquive, podré ir al siguiente auto y ganar ¡Ahora sí, viejo! ¿Cómo vas a esquiar un tanque? ¿Cómo vas a esquiar? ¡Me las ingeniaré! ¡Me las ingeniaré! ¡Me las ingeniaré! ¡No estoy! ¡No estoy! ¡No estoy! ¡No! ¡No estoy! ¡No estoy cerca! ¡No me puede matar! ¡Hola! ¿Dónde estoy? ¿Puedes darme? ¡No puedes darme! ¡No puedes darme! ¡No puedes darme! ¡Corre, corre, corre! ¡La distracción! ¡La distracción! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Y ahora! ¡Bomba! ¡El plan funcionó! ¡Estoy volando! ¡Vamos! ¡Cae bien! ¡Cae bien! ¡Cae bien! ¡Va a caer! ¡Sí, sí, sí! ¡Va a caer! ¡Se ha caído! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ostras, qué buen salto! ¡Adiós, Esparta! ¡Llegan! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Sí, llegó! ¡Sí, llegó! ¡Sí, llegó! ¡En tu cara, maldito Esparta! ¡Hermano, yo quería sentir al blanco! ¡Toma! ¡Primer lugar! ¡Qué pedo! ¡Vamos! ¡Primer lugar! ¡En su cara! ¡Woohoo! ¡Campeón! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡No ha tenido suerte por el Francisco! ¡Mira, mira, mira! ¡Ni siquiera sé qué baile voy a hacer! ¡Toma! 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 Bueno, pues Fer y yo compartimos la ganancia ¡Y bueno, chicos! ¡Hasta aquí el video de hoy! ¡Espero que les haya gustado! ¡Si es así, no olviden dejar su like, compartir y comentar! ¡Suscribirse para llegar a los 3 millones! ¡Esto es todo por ahí! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!